Los principales objetivos que regulan el protocolo se encuentra cabezal Sistema de prevención primaria de la violencia doméstica y o de género en el Ministerio del Interior Sistema de protección inmediata y intervención de carácter secundaria en violencia doméstica y de género perpetrada por o hacia el personal que indigrado directamente al Ministerio del Interior Sistema de protección crítica y derivación de víctimas de violencia doméstica y de género vinculado directa o indirectamente al Ministerio del Interior según normativa del Ministerio de Salud Pública Sistema de integración de asistencia integral Atención y tratamiento del personal que ejerce violencia en materia de violencia doméstica y de género del Ministerio del Interior Sistema de evaluación de la aptitud o no aptitud para el desempeño de la tarea del funcionario víctima o que ejerce violencia doméstica o de género Procedimientos administrativos de carácter disciplinario para quien ejerce violencia doméstica o de género y reparatorio para el funcionario víctima o de género de género Sistema de seguimiento, evaluación, monitoreo y rendición de cuentas de los resultados de las intervenciones